En el paradero espero ver tu cara doblar la esquina, las campanas se oyen de lejos, son las nueve el viento silba y recuerdo el momento exacto en que nos vimos y fuimos un todo y comenzamos un viaje de sueños con días felices y momentos preciosos. Hoy es un día perfecto para llamarte mi niña hermosa. Toma mi mano y verás que en tus dudas son solo agua y escarcha. Te invito a imaginar cómo sería enfrentar el futuro juntos. Haríamos desplandecer un fuego en este rincón del mundo. El tiempo pasa y ya no llegas, atravieso lentamente la plaza. Pero el viento me trae tu voz y todo se llena de luz y nos perdemos de la mano subiendo el cerro de la cruz. Hoy es un día perfecto para llamarte mi niña hermosa. Toma mi mano y verás que en tus dudas son solo agua y escarcha. Te invito a imaginar cómo sería enfrentar el futuro juntos. Haríamos desplandecer un fuego en este rincón del mundo. Cerro de la cruz. ¡Suscríbete al canal!